Saludos, sea bienvenido a este primer encuentro con la información televisada Granmense. Es miércoles 18 de septiembre de 2019 y le invito a conocer los detalles noticiosos del día. Comienzo informándole que en la mañana de este miércoles quedó constituido el Consejo Electoral de la provincia y tomaron posesión de sus cargos los 14 miembros que conforman el mismo. El acto de juramento tuvo lugar en el Salón de Protocolo de la Plaza de la Patria y contó con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia. Este consejo, que se realiza de acuerdo a lo normado en la ley electoral cubana, elegió como su presidente Antonio de Marcos Ramírez Matos. El compañero posee una destacada trayectoria como cuadro y una vasta experiencia en procesos electorales anteriores. Y los cederistas manzanilleros se suman al apoyo de las medidas de ahorro por la actual situación energética nacional. En la ciudad del Golfo, varias son las iniciativas que se realizan en barrios y comunidades. Conozca más detalles a través del siguiente reporte del periodista Eliezer Peláez. Toda la sociedad cubana está convocada hoy a mantener las medidas de ahorro que permitan superar la situación coyuntural en que estamos debido al déficit del combustible. Los CDR también trabajan en la base para el llamado a la familia a que se una a la contribución del ahorro en nuestros hogares. Las medidas que tienen los CDR para nuestra familia manzanillera es activar la patrulla CLI en cada CDR que están conformados por Pioneros Moncadistas y José Martí. Además, nos estamos enfrascando en realizar reuniones en la base cederista, haciéndoles conciencia a todas aquellas personas para el ahorro. La acción primordial es la de conversar principalmente con las amas de casa, que permanecen siempre en la casa para que hagan sus alimentos fuera del horario piso. Los jóvenes manzanilleros, igual que todos los jóvenes del país, ellos también van a contribuir a que nuestro pueblo ahorre. ¿Cómo? Llegar a las casas, llamando a la familia a que ahorre, que en el horario pico principalmente, que ese es el que más está afectando hoy a nuestro país, ahorren. Los cederistas manzanilleros, motivados además por la sede nacional del acto por el 28 de septiembre conquistada por Granma, apoyan las medidas tomadas por nuestro gobierno y contribuirán al ahorro necesario. Y antes de finalizar, le comento que el sector de la agricultura en Granma adopta un conjunto de medidas para contribuir al ahorro de portadores energéticos y no dejar de producir alimentos para el pueblo, a pesar de la situación coyuntural que vive el país con el arribo de combustibles. En tal sentido, se priorizan los renglones que necesitan de transportación y que tienen volúmenes elevados en el cumplimiento para su traslado a mercados y placitas. Las siembras previstas para la campaña de frío se mantienen, asumiendo como alternativa el empleo de la fuerza animal, al tiempo que se realizan las plantaciones con menores laboreos, aprovechando las movilizaciones. Así llegamos al final de este encuentro con la información. Recuerde que nos puede buscar en nuestro sitio de internet a través de la dirección www.cnctv.icrt.cu. Gracias por su compañía y que tenga un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos, muy buenas tardes. Como habíamos anunciado, estamos iniciando nuestro programa Perspectiva. Como es habitual, un espacio de acercamiento entre las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio con nuestro pueblo, tocando temas sensibles de la vida socioeconómica de la provincia de Granma. Nos acompaña, como es habitual, nuestro primer secretario del partido en la provincia de Granma, el compañero Federico Hernández Hernández. El presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, el compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez. Y además está junto a nosotros el compañero Daniel Silveira Pérez, quien es el vicepresidente del Consejo de la Administración que atiende los asuntos relacionados con la economía. En el estudio, una representación de directivos de las diferentes entidades del territorio relacionadas con la temática de hoy, precios en la provincia de Granma, un tema que habíamos anunciado y que estaremos debatiendo durante el transcurso de nuestro programa en la emisión de hoy miércoles. Además, en el transcurso del programa se incorporará el compañero Francisco Escribano Cruz, vicepresidente que atiende el órgano de la administración en nuestro territorio. Recuerde que el teléfono es 23-42-52-88 para que usted forme parte del diálogo en perspectiva. Vías de solución a problemáticas actuales. Conjugación de ideas, proyectos, ejecuciones e impactos. A finales del mes de junio, el presidente cubano, el compañero Miguel Díaz Canel, anunciaba el aumento salarial para el sector presupuestado, medida que fue muy bien acogida por el pueblo cubano. En tanto, dejaba sentado el presidente del país que esto no tenía nada que ver o no debía incidir en el aumento de los precios tanto en el sector estatal como en el sector privado. Sin embargo, esto no ha sido así. Se ha visto en el caso de Granma y también en otras provincias incidencias de personas que se han querido aprovechar de algunas brechas que hemos dejado para aprovecharse de esa situación y querer incrementar el precio de algunos productos y de servicios. Granma no ha estado ajena a esa situación, como tampoco las diferentes entidades y organismos y la dirección del partido y el poder popular para contrarrestar, para atacar esas incidencias que han tenido que ver, sobre todo, con servicios y productos que se comercializan en nuestro territorio. Como es habitual, los primeros minutos de este programa, con las precisiones que hace nuestro primer secretario del partido, el compañero Federico Hernández Hernández. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, Chionel, y buenas tardes para todo nuestro querido pueblo de Cuba y para las compañeras y compañeros que nos acompañan aquí en el estudio. Bueno, yo creo que se impone una breve información del momento en que estamos relacionado con la situación energética y las medidas que hemos anunciado aquí que ha ido adoptando la provincia como parte del cumplimiento de las indicaciones del país y la responsabilidad que tenemos de dar respuesta digna a este momento histórico. Nosotros, posterior a la información que dimos aquí, además del sistema de trabajo que explicamos, hemos hecho un recorrido por todos los municipios. En estos momentos solamente nos queda Río Cauto y Cautocristo. Y hemos hecho un despacho con todas las autoridades del municipio, me refiero a la dirección del partido y del gobierno, así como un número importante de cuadros políticos y directores y otros cuadros administrativos que han participado en ese momento, donde no solo le hemos informado las decisiones provinciales que impactan el territorio, sino que hemos escuchado sus principales preocupaciones, hemos evaluado posibles soluciones y hemos fijado responsabilidad, porque estamos en un momento que decide mucho la responsabilidad de cada cual en la más mínima tarea, ya sea de la provincia o del municipio. Además, desarrollamos, en mi opinión, dos importantes momentos de trabajo. Una reunión con los secretarios generales de organizaciones de base del partido del municipio de Manzanillo, ayer dos de la tarde, los delegados a la Asamblea Municipal de Manzanillo, los presidentes del consejo, directores y cuadros políticos del territorio que nos permitió dar un nivel de información, escuchar también propuestas, opiniones muy profundas y de mucha calidad. Y espacio similar acabamos de terminar, ahora mismo a quién vayamos. En el cine, teatro vayamos repleto completamente, con la misma, con similar composición, y yo creo que esto y otras medidas que hemos venido haciendo, ha dado la posibilidad, primero que todo, Junel, de reconocer la madurez y el compromiso y la heroicidad de nuestro pueblo. Hay que decir que nuestro pueblo, una vez más, está a la altura del momento histórico, ha demostrado comprensión y está defendiendo de verdad la revolución con su actuación. Hay que decir que se han multiplicado valores, como la solidaridad y la sensibilidad. Es increíble los ejemplos que hay, que pudieran decirse miles de solidaridad. No sólo porque los choferes, hay un criterio generalizado que paran, que recogen, hay a los inspectores, sino también de incluso formas de producción que tenemos hoy, formas de gestión del sector no estatal, que han sido convocados y han dado el paso al frente en apoyar en todo, desde la transportación del periódico en algunos municipios, hasta portadores privados que dan un viaje de aporte a la sociedad. Y eso dice mucho la fortaleza de la revolución y de la unidad. Se sigue trabajando en la implementación de todas las alternativas que hemos discutido, y otras que han surgido sobre la marcha. Se siguen enfrentando situaciones puntuales que se vienen dando, que no salen ni en una reunión, ni salen en un documento que se escriba porque es la vida. Son los problemas de la sociedad. Y todos se están tratando con la sensibilidad, con la profundidad que llevan. Y sin dudas, reitero que de esto vamos a salir más fortalecidos y mucho más victoriosos. No tengo ninguna duda. Se trabaja todos los días muy intenso. Llegan todo tipo de situaciones y se busca cómo enfrentarlas y cómo trabajarlas en aras de seguir demostrando que sí se puede. Yo dejo claro que nadie queda sin respuesta o sin al menos una alternativa. Y que tiene que haber mucha comunicación porque las medidas alternativas que se están tomando o que se están decidiendo desde el orden administrativo, que son para menos, porque hay un impacto, una situación energética, muchas de ellas se cierran, o todas primero con una comprensión de nuestro pueblo, y otras con aseguramiento, con actuación popular, con más disciplina, con un apoyo extra, con participación en muchas cosas. Significado de los jóvenes. El protagonismo de la juventud. Extraordinario. Dijo el general de ejército en uno de sus discursos que la juventud jamás le había fallado a la revolución. Y fue dando ejemplos de distintas etapas de la lucha revolucionaria donde los que generaron la chispa que encendió en ese momento histórico fueron los jóvenes. Hoy yo tengo que decir que la juventud realmente está a la altura de este tiempo y está demostrando que sí se puede. Ahora, ¿por qué este tema hoy? Porque tú recordarás que dentro de las medidas que decidimos fue crear un subgrupo de enfrentamiento, defender la tranquilidad ciudadana y el enfrentamiento a las violaciones de precios, el acaparamiento y las reventas, y las ilegalidades e indisciplinas sociales. Hicimos un análisis de las opiniones del pueblo y este tema está como una preocupación. Hicimos un estudio de las opiniones y el pueblo tiene absoluta razón. Sí ha habido pasividad, sí ha habido morosidad, sí ha habido lentitud en el orden administrativo para enfrentar radicalmente este tema. Y yo pudiera decir, de yo decir administrativo, yo asumo que la máxima dirección del gobierno que conozco como trabajan están asumiendo responsabilidad. No, no, pero aquí hay administradores en cada lugar, aquí hay personas que representan al Estado, aquí hay inspectores, aquí hay cuerpos de inspección que tienen dentro de su misión evitar la impunidad. Entonces, yo creo que llegó el momento de definición, de ponerle control a esto definitivamente como una política de la revolución, como una medida que ayuda sin duda a que el impacto de otra que ha sido de verdad extraordinaria que fue el incremento del salario al sector presupuestado tenga un impacto porque incrementa el poder adquisitivo de la familia cubana y en este caso Granmense. Y yo no estoy diciendo que cualquiera puede de una manera u otra, yo diría que sutilmente engañar un día a nuestro pueblo y tarde o temprano yo tampoco tengo duda que lo detectaremos y seremos implacables pero tampoco puedo permitir la impunidad abiertamente que en un mercado alguien diga este precio es para ti y está el precio de los inspectores. ¿Qué hace el administrador Jayay? ¿Qué función está cumpliendo? Suele que esperar por el Ministerio Interior ni por alguna fuerza policial para nosotros actuar. Entonces, hay que denunciarlo todo, lo estoy diciendo aquí al pueblo relacionado con los precios y con otras ilegalidades. Todo. Y todo lo vamos a enfrentar. Por eso estamos aquí en las máximas autoridades de la provincia y traemos ejemplos a discutir además dentro del programa públicamente para que la gente explique por qué pasó eso y cómo lo van a resolver. Gracias, secretario. También tenemos toda una serie de criterios que han ido llegando incluso denuncias. Por ejemplo, Ana María Rodríguez Labrada desde la calle 17 número 92 entre 10 y 12 del Valle. Cigarros en las bodegas no llegan a pesar de ser venta liberada. Llegan solo los populares y los tabacos. No busque de otros que no hay. Quisiera saber si es que no llegan o no los están distribuyendo. Fui al cruce de Figueredo en Bayamo como quien va para Guisa. La administradora dijo que sí, que si yo quería los cigarros tenía que pagarle un peso por encima porque a ella se le había roto una botella de sirope y tenía que responder con ese dinero. Esto es de Ana María Rodríguez Labrada de aquí de Bayamo. Juan Estrada se queja de la venta de jabón de baño y de lavar. Los revendedores compran bastante, no alcanza para los demás. Sugiero que se venda por la libreta de productos alimenticios para así poder tenerlo seguro. Vivimos lejos y cuando nos enteramos y llegamos a la venta ya se acabó. Otro criterio, los vendedores de pan tienen un precio establecido de 4 pesos para el pan especial, sin embargo lo venden a 5, al igual que el pan suave que lo venden en la panadería a 3 pesos y ellos lo revenden a 5. La otra inquietud está relacionada con el precio que tienen establecidos los cocheros por tramo y no lo cumplen. ¿Por qué los inspectores no revisan esto? Este es de Alina Guevara de aquí de Bayamo, de Coronel Plana número 6. Rosalina Almeida, Avenida Jimi Girsel, se refiere al precio de las guayabas en los mercados estatales, está a un precio asequible, 1.90. Cerca de su casa en la calle 20 hay un mercadito donde la guayaba, el melón y otras frutas son muy caras, la guayaba la venden a 3 pesos. Juan Ferrales Valle, residente en el edificio, o sea, CDR6, coordinador de la zona 11 en Guamo, con respecto al coche motor Bayamo-Guamo que hace tiempo no pasa ni el tren de Grito de Llara. Bueno, ahora en este momento hay una situación con el combustible y este televidente debe estar al tanto porque además se ha explicado por aquí por el programa. Vamos a ver otros criterios, entrevistas que hizo nuestro equipo de producción en la calle. Bueno, desde el primer momento que vinieron aquí los compañeros nos dijeron que teníamos que regular los precios. Los panes a 5 pesos, las pizzas a 5, el batido a 3, los refrescos a peso, los jugos a 2 pesos. A veces tú llegas a un carretillero y tú le preguntas el precio de un aguacate y es verdad que son precios exoberantes que realmente no lo podemos obtener. Sí, es obligado que tienen que vender caros, tenemos que vender caros porque todo es carísimo, ¿ves? una caja de platanitos 2,20, 2,30, la caja cuando se te va a perder 15 o 20, ya no puedes ni llevarte por la caja un poquito porque no ganas. El país está adoptando medidas correctas que contribuyen a la mejora continua de la población. ¿Pero qué pasa el campesino para hacer una siembra de tomate? ¿Cuál? ¿Qué hiciste? Un 800, 80 mil, 90 mil pesos que invierte. Tiene que vender caros porque todos se lo venden caros también. Todavía nos quedan algunos violadores de lo establecido que están alterando los precios. Los camiones, gracias a eso, la población viaja, porque si no fuera así, imagínate todos los días como detectar eso, todas las terminales llenas ahí, gracias a ellos que se puede. Por ejemplo, los camioneros, para poner un ejemplo, salen con el camión abarrotado de la terminal con el pretexto de que no hay combustible, que nada más hay dos camiones, tres camiones, y entonces el que va hasta Veguita o hasta Yara le cobran los 10 pesos hasta Manzanillo igual. Eso es fehaciente, evidente. Sin embargo, hay muchos que siguen violando los precios y cobrando precios exorbitantes. ¿Qué cree de eso? No, todo eso es cosa que pasa. ¿Cree que está bien, que está mal? No, no sé, no sé. Yo la veo bien, no sé. Bueno, esas personas lo que hay es que aplicarle la ley como también está establecida, como se ha dicho que se va a hacer y adoptar todas las medidas porque ellos tienen que entrar por ahí, tienen que entender que son cubanos igual y que vivimos las mismas circunstancias, la misma situación la tenemos todos. Mira, en el caso de los mismos Cocotaxi que se supone que es un precio regulado, ellos cobran lo que le dan la gana. Ellos cobran y a cualquier hora de la noche que según escuche por radio debe ser el mismo precio, ellos cobran lo que ellos quieran. Nosotros tenemos modalidad libre, o sea, podemos prestar servicio en modalidad libre. Sin embargo, ¿tienen también unos precios establecidos? Sí, de 0 a 2, 3 kilómetros o 3 pesos. Si andamos de recorrido por la ciudad, si estamos aquí en La Piquera, debemos salir con 18 pesos o según la carrera. Claramente que es que se aprovechan de la necesidad que hay, se aprovechan, mija. Mira, en el transporte mismo se está sumiendo el precio. Coméntame, por ejemplo, un ejemplo que hay. A ver, ¿cómo te digo? En los particulares, en vez de bajar, lo que se ha hecho es aumentar el precio del transporte, de los particulares. Mira, ahora mismo, hay una máquina que está pidiendo 100 o qué. 5 dólares hasta más son. Es fácil. En particular, si tienes que romper, te rompes. Lo que pasa con eso es que hay gente que te ofrece, ve, un ejemplo, ya el camión se está llenando y viene uno y te dice, te doy 20 pesos o a veces tú los coges. Ahorita para una máquina ahí estaba cobrando 20 CUC a Holguín. Ahora mismo está operando por Gin y hace más de dos horas estoy aquí esperando. Pero imagínate, tú mira cómo está esto aquí. Mujeres con niños, personas que cobran un sueldo básico que no les da. Yo pienso que debe valorarse lo que el gobierno de cada municipio debe valorar de qué forma nosotros nos daría una tarjeta mayoritaria en el precio aunque le dejaran a 10 o a 12 pesos el litro petróleo por el Estado. Porque es la que sufre la población. Miren aquí mismo la cantidad de personas que hay. Y de allá de Holguín para acá está igual. Eso está así mismo. Y no hay transporte. Y es producto de eso porque todo el particular tiene que ir obligatoriamente porque no hay más nada a comprar el CUC a 25. Yo pienso que lo más importante es que todos contribuyamos a que esto se elimine. Porque hay que decirlo así no podemos estar ajeno a la realidad. Se están alterando los precios de forma muy solapada en lugares algo aislados pero se están alterando. Y no todas las personas hemos sido lo suficientemente valientes de llamar a los teléfonos que se nos han sugerido no estamos ni teniendo en cuenta que nos estamos afectando nosotros mismos. Y bueno si he visto casos a veces que han tenido la misma carne a veces han tenido el precio en un lado y cuando han tenido 25 pesos y cuando han venido a ver te han estado vendiendo a 30 te han cobrado la carne a 30. Coger el número de teléfono porque eso está en distintas unidades por el número de teléfono por ejemplo de la PNR y esa cosa y llamar si se detenta una violación o algo. Si el país está haciendo un esfuerzo para que todos los ciudadanos los que menos percibimos y todos podamos comprar satisfacer nuestras necesidades con lo que ganamos que ahora haya gente acaparando y revendiendo cosas. Una situación en una coyuntura tan puntual como la que estamos viviendo una situación tan difícil como la que estamos viviendo y nosotros no vamos a ser capaces de retribuir al menos con el actuar a ese gesto que ha tenido el Estado no estamos haciendo nada no estamos apoyando a Díaz Canel a nuestro presidente. Si es bueno que haya tal vez algún sector que trate de mantener una vigilancia sobre eso porque si con el tiempo eso puede tratar de alterar. Bueno, criterios de la población tomados por nuestro equipo de producción vamos al diálogo con Daniel Silveira Pérez vicepresidente del Consejo de la Administración algunas de las medidas Daniel que se han adoptado en el territorio como parte de las políticas para enfrentar esta situación con los precios. Bien, buena tarde secretario, presidente a lo aquí presente y a toda la audiencia efectivamente como usted decía hace poco más de 60 días que el presidente anunció personalmente la medida de incremento salarial al sector presupuestado y entre las cosas que alertaba estaba precisamente que no había argumento ni condición alguna para que eso moviera los precios ni del sector estatal ni del sector de la forma de gestiones no estatal toda vez que no cambiaba eso para nada los costos de la materia prima sencillamente a lo que se aspira es que a que buena parte de esa clase trabajadora representada en el sector presupuestado pudiera a partir de ese incremento salarial por acceder a mayores cantidades de bienes y servicios lo que por supuesto no es posible si eso genera una espiral de encarecimiento de los productos el ministerio de finanzas mediante las resoluciones 301 y 302 dejó implementado eso y dejó trazada la directiva de trabajo al decir mediante dos resoluciones que no se pueden incrementar ni precios ni tarifas ni en el sector estatal ni en el sector privado eso lo estableció en la resolución 301 y en la resolución 302 facultó a los presidentes a los consejos de administración provincial a los consejos de administración municipal a topar precios a topar precios porque indiscutiblemente aún cuando en Granma había un grupo de productos topados ya con anterioridad esto requería de acciones adicionales yo puedo decir que como resultado de esas indicaciones en Granma se adoptó el acuerdo 427 del 17 de julio en el que se toparon 28 productos alimenticios y 11 servicios ya existían otros acuerdos topando precios anteriores de productos agropecuarios para los carretilleros los mercados de concurrente los que venden en la modalidad de los camiones y también había precios topados para las actividades de paladares esencialmente para la cerveza el agua los cigarros ahora hasta aquí incluso medidas que fueron divulgadas a tiempo que los medios de comunicación del territorio jugaron también su papel yo le propongo Daniel hacer un alto en las medidas en las acciones que adoptó el gobierno en la provincia de Granma en este sentido y queremos hablar con Héctor Cordero el director de la dirección de inspección y supervisión como o sea las acciones asumidas por el grupo de inspectores de la provincia que arrojaron que resultados dieron en la provincia en este sentido Héctor buenas tardes buenas tardes a todos los compañeros que nos escuchan y nos ven por este programa primero decir que como expresaba el secretario tuvimos que rediseñar el sistema de trabajo nuestro porque el escenario diferente que se asumió a partir de las indicaciones que dio el presidente fuimos monitoreando y efectivamente independientemente de las medidas que se adoptaron hubo un grupo de violaciones que se estaban cometiendo lo cual evidenció que teníamos que reforzar el trabajo en todo en todo horario porque estábamos trabajando mañana y tarde y principalmente en el horario de la noche había un grupo de dificultades que se estaban presentando que no tenían o sea que había impunidad como expresaba ahorita el secretario hay ejemplos concretos y las personas se quejan los cocheros violan los precios los carretilleros violan los precios los digamos los vendedores de las cafeterías de las paladares la cerveza quizás no le estén vendiendo al precio que está topado ¿cómo ustedes trabajan para detectar estas violaciones? todos los casos que se planteó la población hay una realidad tenemos casos concretos aquí en Miami una cafetería que está en calle Senea se estaba vendiendo en particular se estaba vendiendo el refresco a 25 pesos está topado a 12 pesos se estaba vendiendo los cocheros diariamente estamos cogiendo 5 o 6 cocheros que están violando los precios está establecido que a 2 pesos en la piquera pero tampoco se puede aumentar había una problemática sobre todo en Rosalabaya Mesa que no estaba topado porque no había piquera pero sencillamente estaba cobrando 5 o 6 pesos se ha percibido inicialmente a estos compañeros y en los que han sido reincidentes se han aplicado las multas y se ha aplicado lo que está establecido una frase popular para los carretilleros y en algunos mercados el precio de la malanga el precio del plátano no, lo que está ahí es para los inspectores tú tienes que pagarlo a otro precio ¿cuántos de estos casos ustedes han detectado? bueno, eso es típico del mercado Luis Ramírez López aquí en Bayamo sistemáticamente hemos estado visitando la malanga por ejemplo se divulga a 6 pesos que es el precio y se vende a 10 nosotros hemos tenido que hacer compra operativa con parte de la población que ha estado quejándose nos han acompañado han comprado y le han dicho bueno, este precio es para los inspectores y como han estado acompañados por los inspectores se ha aplicado la multa en el caso de los cigarros que se decía ahorita el cigarro criollo ayer en un trabajo que hicimos una unidad aquí en Bayamo en el Oasis la unidad 3479 Bayamo nos topamos que habían 600 cajetillas de cigarros ocultas en el almacén y sin embargo no se estaba ofertando así como un grupo de productos como el arroz y demás o sea que nosotros en este momento además del acompañamiento del Minin estamos tratando de todas las quejas y el propio trabajo que tenemos en día a día de trabajar y enfrentar esto yo el miércoles pasado decía que tenemos el teléfono 429811 de todas las quejas que además le damos respuesta prácticamente al otro día a la población porque es un elemento que nos da una medida muy fuerte porque de las quejas que tenemos el 95% de las quejas hay veracidad y podemos confirmar que hay violación de precios y otras cosas el pueblo nunca se equivoca Héctor secretario yo creo que es importante ir dejando claro y un él conceptos para trabajar diferente primero que aún lo que se ha hecho no es suficiente porque late en el estado de opinión la inconformidad y sobran ejemplos hay que seguir multiplicando las acciones de enfrentamiento con todo el rigor que lleva a mí me parece que una multa no es suficiente para alguien que abiertamente ha estado maltratando al pueblo y volando los precios yo creo que hay que pensar en cosas diferentes y más en un mercado un mercado donde hay un administrador yo voy a leer algunas opiniones del pueblo que yo traigo miren aquí hay de toda grama de una semana o un corte que se hace de un mes más de 300 opiniones del pueblo donde hay inconformidad con el precio unas son denuncias con nombre y apellido las que se investigan y otras son valoraciones generales por ejemplo en Bayamo se dice que lo que orienta a Díaz-Canela en grama no se cumple el precio sigue elevado y nadie hace nada no se puede ir a un parqueo de bicicleta por la noche porque te cuesta 5 pesos hasta los parqueos de bicicleta en la prensa se ve el precio de todo y ahora cada cual está poniendo que le da la gana los inspectores no trabajan ese barrio tiene el parqueo 25 después lo sube a 50 y no pasa nada los cartellos deben traer un número de identificación para poder denunciarlo porque todos alteran precios cuando se hagan las alteraciones de los precios cuando se hagan es porque los inspectores lo permiten y son los máximos responsables los inspectores de precios siguen dormidos se les está pagando un decoro de su salario por gusto el pueblo solo no puede hacer las denuncias los inspectores también tienen que hacer su trabajo los inspectores de precios no hacen nada los precios siguen por las nubes no se donde sacan las cuentas propias del listado de precios todo lo que traen es caro y no tiene que ver con los precios topados dice Manzanillo nos beneficiaron con el aumento de salario pero la mayoría de los productores de los productos siguen caros porque las habas de nylon en la tienda de la esquina del parque están a 0.50 y en las de la bodega mucho más pequeña a 60 el ministerio de transporte debería tomar medidas urgentes con esos ciudadanos que se están aprovechando de la situación de los de la situación con los pasajeros siguen sin haber un enfrentamiento enérgico con la violación de los precios en el municipio dice una opinión tienen los inspectores que van los camioneros particulares están aprovechando la situación y están alterando los precios del pasaje 20 pesos de guisa vayamos primero la lejía la vendieron a 28 y en la noche la subieron a 30 la justificación fue que estos últimos la traían más cuando todos sabemos que es la misma medida del pomo los inspectores donde están eso fue en vayamos y en manzanillo el día bueno en manzanillo los cuentas propias han elevado el precio del pan con queso de 4 deberían exigirle que lo mantuvieran a 2 pesos lo que se está haciendo de hecho hay que seguirlo haciendo y multiplicando para para definitivamente ganar la tranquilidad que el pueblo tiene tiene claridad y que hay un enfrentamiento enérgico en este sentido pero yo creo que debieran aquí referirse a algunos ejemplos y unel que están aquí así es de administradores del mercado y que continúen violaciones que hemos discutido para que el pueblo conozca cómo se está enfrentando esto y cómo se va a seguir enfrentando gracias Héctor uno de los hechos que por supuesto llama la atención es y que es reincidente en este sentido el mercado Luis Ramírez López el administrador está aquí con nosotros sí por favor al micrófono díganos su nombre y apellido sí buenas tardes a todos los presentes mi nombre Oscar Acosta Viray administrador del mercado de Ramírez López ahora nos dice el director del grupo de inspección y supervisión que es reiterativo los hechos de violación de los precios en el mercado Luis Ramírez López desde la administración cómo se combate esto por qué sigue sucediendo hechos de este tipo en el mercado a ver a pesar del poco tiempo que llevamos enfrentando esta tarea nos hemos dado a tareas de darle formalidad a estas indisciplinas que se han venido cometiendo aquí no es menos cierto que el compañero Héctor tiene razón y los compañeros han venido trabajando en las violaciones de precios se han puesto multas a diferentes concurrentes que esas multas conllevan una medida que es la medida de separación definitiva del área de venta y estamos trabajando actualmente en esas medidas ahora como ustedes también protegen el mercado porque una cosa es el enfrentamiento pero ya pasó ya afectó a alguien y mientras estuvo sucediendo hasta que llegó la denuncia estuvo afectando a mucha gente quién va a comprar a ese mercado alguien se ha puesto a pensar la abuelita que cobra una chequera el maestro que recibió ahora el aumento de salario el médico también va el cochero porque por allí pasan muchos en fin es la población en sentido general como ustedes protegen el mercado para que esto no siga sucediendo porque es reiterativo bien nosotros estamos protegiendo el mercado con visitas que se hacen a través de la zona de la empresa nos están haciendo las visitas y estamos dándole seguimiento a todas esas indisciplinas sociales que están formulando ahí en el mercado y todos los días se chequea periódicamente los precios con las medidas los precios con las medidas creo que hay que ser mucho más exigente administrador hay que velar mucho más hay que chequear mucho más estos son tiempos de estar poco tiempo en la oficina y mucho más recorriendo gastándole la suela al zapato para proteger a la población usted no comparte nuestro criterio si como no muchísimas gracias presidente para preguntarle al administrador para poder medir que tiempo usted lleva de administrador 52 días 52 días el administrador anterior de las cosas por las cuales se sancionó era también por permitir ese abuso que existe en este mercado en los 52 días cuántos violadores de precios se te han detectado bueno desde los 52 días que llevo allí se pusieron tres multas de mil pesos y los tres compañeros fueron expulsados del mercado cuántos has detectado tú de los que yo he detectado dos de ellos es bastante poco en 52 días yo creo que tú eres de los administradores que se encierran la oficina y tú no te has cumplido tu responsabilidad como administrador de ese mercado porque si en 52 días de agentes exteriores inspectores te han detectado tres violaciones y tú que eres el máximo responsable en 52 días solamente dos yo creo que es muy poco y si comparamos lo que tú has hecho lo que han hecho los inspectores con las quejas que hay de la población no hay combate en ese mercado y está identificado en Bayamo como un lugar donde más violaciones existen donde más ilegalidades existen yo creo que tú en los 52 días no lo estás haciendo bien yo creo que te estás poniendo viejo en 52 días yo creo que los grupos de inspección tienen que hacerlo diferente y yo también quiero aprovechar la oportunidad porque eso el mercado Luis Ramírez López está en un área donde hay un consejo popular donde hay un grupo de circuncriciones donde hay delegados hay estructura del poder popular que también tenemos la responsabilidad por ley incluso de que se respete el pueblo de que se defienda el pueblo yo creo que el ejemplo tu mercado es un ejemplo típico de un lugar que está funcionando mal que hay muchas instituciones muchos responsables que lo están haciendo mal y que no es tan difícil resolver si somos consecuentes con la alerta que nos está haciendo el pueblo muchísimas gracias presidente hay más criterios de televidentes que están llamando Bernardo Bausal Dana de la calle 21 entre Mártires y Galindo reparto la unión aquí en Bayamo tiene inconformidad con el trabajo de los inspectores no voy a leer el criterio de él se lo vamos a hacer llegar a Héctor director de la dirección de inspección y supervisión Moraima Pompa relata lo sucedido hoy en la mañana en una placita que está en la calle línea entre Figueredo y Mazó allí en la tablilla tienen un precio sin embargo le cobraron a otro y cuando ella se quejó y dijo que iba a llamar y que iba a denunciar el vendedor le dijo no esté de chismosa y compre lo que va a comprar o de lo contrario se va de aquí él es el dueño de esa placita de esa persona ella tiene aquí los nombres salió una persona en defensa de ella y realmente tuvieron allí una situación bastante fea esto se lo vamos a entregar igual a los directivos de inspección y de acopio Moraima Pompa Arevalo se llama esta televidente debe ser el sistema de acopio yo le propongo secretario y a Yunel y a los televidentes que ese sea un caso que profundicemos que demos respuesta aquí en otro programa porque si está identificado el problema si hay una institución estatal si tiene un cuadro administrativo que responde por eso porque tenemos que permitir en primer lugar que se viole el precio y después porque tenemos que permitir que se ofenda y se maltrate a la población que justamente reclama su derecho creo que es un caso típico y que propongo secretario que se trabaje y que en la próxima oportunidad se le dé elemento a nuestro pueblo de que se hizo con semejante violación semejante abuso gracias presidente secretario decirle a los televidentes que se incorporó hace ya algunos minutos al diálogo de nuestro programa perspectiva el compañero Francisco Escribano Cruz vicepresidente del órgano de la administración quien estaba en cumplimiento de otras tareas y se ha sumado a nuestro espacio les propongo hacer una pausa tenemos un ejemplo de un barbero a propósito hay una barbería que está en calle 8 y según narra un televidente que hizo llegar su mensaje en esa barbería lo están anunciando y todo con un cartel allí el precio del pelado es a 15 pesos ese fue el que se aprobó por el consejo de la administración si es que también ahí se aprobó disminuir el precio del pelado está el anuncio del cartel y nadie lo ha visto vamos a ver este ejemplo de un barbero desde la antigüedad la barbería es una profesión artística y social dedicada no solo al cuidado estético del cabello sino también de la barba en la actualidad cada vez son más los aficionados que se suman a esta interesante ocupación agradable sorpresa para nuestro equipo de trabajo al conocer a Manolo barbero radicado en la calle Cenea de la ciudad de Bayamo con 60 años de experiencia no solo sorprende por su humildad y carisma antes de la red el triunfo ya era barbero yo aprendí con un tío mío en la calle Saco yo peleé en el capitalismo después del triunfo pasé en el García después cuando en el 68 pasé en la intervención pasé al Estado y ahí estuve trabajando hasta el 76 en el 76 pasamos a una escuela de calificación técnica de los barberos para trabajar en Salón Módena y de ahí pasé para aquí que me jubilé distingue a Manolo como cariñosamente se le llama en el barrio la calidad de su trabajo y el listado de precios en correspondencia con las necesidades sociales que se vive en estos tiempos hace más de 40 años me pelo con el compañero Manolo el precio no solamente por el precio asequible que él tiene para todos sus clientes sino por la calidad de sus servicios yo nunca me pelaba con otro barrio tengo que decirlo así honestamente por los precios y por la calidad y por lo humano que es y todo el mundo lo busca él ha venido a probar otras barberías y la gente lo busca porque tiene muchos clientes además una calidad exquisita este trabajador por cuenta propia actúa en consonancia con los precios topados por el Consejo de la Administración Provincial y las indicaciones del presidente de los consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz Canel Bermúdez para la prestación de servicios así se desempeña en cada jornada laboral este barbero siempre cuidando la apariencia de sus clientes de forma profesional y siguiendo las tendencias del look masculino Bueno un ejemplo también a seguir el de Manolo un barbero emblemático de aquí de la ciudad de Bayamo comentábamos acá yo era un niño y Manolo era barbero en la barbería moderna en esta ciudad de Bayamo todo un símbolo en la ciudad vamos al diálogo con Daniel Silveira vicepresidente que atiende los asuntos de la economía en el Consejo de la Administración Provincial hay digamos denuncias quejas de la población que llegan al Consejo de la Administración vicepresidente Sí a ver y yo tengo que decir que el pueblo en su gran mayoría en la mayoría de las ocasiones tiene la razón el 80% de las quejas que nosotros hemos recibido directamente en los puestos de mando municipales provincial e incluso las que hemos recibido del país el 80% de esas quejas tiene la razón y un por ciento de las que no tienen la razón es porque son opiniones muy generales que no son exactamente una queja las vibraciones están presentes es una realidad y yo antes de conversar del otro Johnel quiero hacer dejar algo claro también no pueden incrementarse los precios aún cuando no se han topado los precios que había antes del primero de julio por poner un ejemplo si usted afilaba tijera y afilaba tijera a 10 pesos antes del primero de julio aunque afilar tijera no se puede topar ahora no se puede cobrar ahora 20 pesos quiere decir y esa es una responsabilidad que tienen los consejos de administraciones municipales también de tener listado cuáles son esos precios referenciales y lo que haga falta topar habrá que seguirlo topando y actualizarlo pero aunque no esté topado no se puede no se pueden topar bueno yo aquí yunel de los de hay varias unidades que están presentes aquí en el estudio precisamente porque han sido detectados algunas incluso de manera de manera reiterada incurriendo en violaciones de los precios está por ejemplo aquí el administrador del complejo cautillo en ese complejo se estaba después que en medio del esfuerzo enorme que hace el país de traer el pescado y además volverle a bajar el precio y autorizar su venta a 15 pesos pues lo estaban vendiendo por encima de ese precio también aquí está el administrador de esa unidad un directivo por demás incluso de la unidad que ni siquiera era era un era un dependiente está el compañero del complejo cautillo vamos al micrófono nombre y dos apellidos para que nosotros lo conozcamos y también los televidentes que están viendo el programa ¿Por qué se permite que se le incremente el precio al pescado? Realmente nosotros nos percatamos del caso cuando nos avisaron no me encontraba en la unidad estaba de vacaciones cuando se dio el caso nos avisaron urgentemente de que nos presentáramos a la entidad que había un caso con un inspector de un pescado que se le había vendido por encima de lo previsto ¿Quién estaba vendiendo el pescado? Se lo vendieron los trabajadores no se lo vendieron los administradores según información de los mismos trabajadores que están ahí ¿Qué pasó con el que violó el precio? Al administrador que estaba ahí en esos momentos se le aplicó la medida de separación definitiva del cargo y todavía está en proceso la medida de que está en la policía hasta que se convoque realmente los hechos como son Vicepresidente Yo creo que estos son de los malos ejemplos que afloran lamentablemente esta es la otra parte del magnífico trabajo que vimos de los cientos de miles de hombres buenos de la sociedad y de personas y estos son los ejemplos que son la otra parte negativos eso pasa en estas unidades porque pasa habitualmente eso no era porque el administrador estaba de vacaciones eso es una característica se prestan para eso ustedes no tienen el rigor porque donde hay un administrador que puede estar de vacaciones o no que se respete que sus obreros estén educados que sus obreros sepan que esas cosas no se pueden hacer es muy difícil que afloren y afloren de esa manera un nivel de impunidad un nivel público de desorden de desastre y de maltrato que no pueden pasar nosotros estamos diciéndole a usted y al resto de los administradores que nos están viendo que nos están escuchando que donde estas cosas pasan ustedes son los que la han cultivado la han propiciado y la permiten donde las personas se respetan y tienen una educación desde su administración y sus obreros no se permiten no puede ser que alguien no lo denuncie no puede ser que un otro obrero se dedicó a hacerlo otro no lo pueda ver tú lo estás haciendo incorrecto tú estás desprestigiando nuestra unidad tú estás maltratando a la gente y por demás vamos a llevarlo también a investigarlo al fondo porque creo que hasta agredieron hay fondo agredieron a los inspectores ya que es lo que estamos hablando nosotros vandalismo desorden desastre y esas cosas no las podemos permitir y son muy tristes que nos ocurran y además tenemos que seguir denunciando y apostamos a que nuestro pueblo también lo denuncie lo vea porque quien compró ilegal no le debió permitir tampoco y yo creo que entonces vale la reflexión con ustedes administrador los que están aquí los que no están que esas cosas no se pueden seguir permitiendo gracias vicepresidente y gracias al administrador del complejo cautillo pero hay también otro hecho Daniel yo le propongo y un él darle la palabra al administrador de la tienda a los buenos presos los buenos presos administradoras que bien poco honor hacen a ese nombre que tenemos denuncias específicas diciendo que de manera reiterada y sistemática se dieron los precios y efectivamente se visitó y no se pudo contratar que estaban violando los precios pero es igual no estaban los precios que es con ese objetivo si usted no exhibe a qué precio tiene que vender algo detrás de eso casi siempre lo que hay es una intención por alterar el precio ¿qué pasa con los precios en los buenos precios? buenas tardes secretario a ver no soy la administradora de los buenos precios soy la jefe de la unidad básica que atiende los mercados industriales y si precisamente ese administrador el pasado sábado en horas de la noche cometió la violación de carácter grave de afectación a la población a la hora de vender la lejía de cloro que venía por un precio de 28 pesos porque venía en el mismo formato pero con un poquito más pero si realmente esa lejía de cloro es de 28 pesos no a 30 pesos como él la vendió y él tiene autoridad para decir no, este es otro formato lo van a subir los precios para nada para nada ¿a dónde fueron a parar los dos pesos? para nada precisamente se hizo el análisis correspondiente con el administrador implicado y dependiente y se adoptaron las medidas hoy no nos acompaña ya ese administrador y entonces esas son de las cosas ¿qué hicieron? nos pusieron a administrar otro lugar pero lo sacaron del sistema separado tiene separación porque una persona no, usted sabe por qué yo le pregunto porque yo soy el pueblo y yo digo lo que el pueblo dice los administradores no los votan los cambian el que estaba aquí lo pasaron para acá el problema sigue y eso es lo que ha llamado la dirección del gobierno y el partido de la provincia no es el caso porque nosotros no vamos a permitir que el mal se traslade esas son de las medidas que estamos enfrentando hoy en nuestro sector y le pedimos a la población que cada vez que se encuentren con hechos de este tipo que esperemos que no sea así sean denunciados hasta a nosotros para poder tomar las medidas pertinentes muchísimas gracias esperamos que no se repitan a ver ha quedado claro que hay falta de control de los que administran porque cosas como esas ocurren a diario lo que pasa que ahora las detectamos lo único que ha pasado es que lo hemos detectado porque eso ocurre a cotidianidad esa es la conducta de esas personas pero es muy grave que un colectivo laboral también contribuya a maltratar al pueblo a engañar al pueblo fíjense la gravedad porque ese hecho de cautivo merendero el que investigamos ese hecho de investigación nosotros tenemos otro espacio para tratar estos problemas sean los mismos trabajadores los que han contribuido a la ilegalidad hay otros temas que también laten en el estado de opinión del pueblo relacionado con esto te propongo escuchar a Transporte muy breve a Leonardo el director provincial que es el representante del ministro de la provincia y a Rogelio que es el director de Taxi Cuba responsable de los triciclos amarillos de lo último que se hizo en estos momentos ya el mal está el mal está pero que se ha hecho en estos momentos Leonardo le escuchamos buenas tardes buenas tardes Yonel y sobre todo a los televidentes de la provincia que sigue en este Gustavo Prama bueno un tema que se ha venido explicando el tema de los precios y en lo cual sin duda está involucrado el sector del transporte con muy buenos ejemplos que no vamos a mencionar pero en esencia hay dos quejas o dos sectores fundamentalmente donde se centran las quejas en el sector del transporte uno con los cocheros y otro con los mototaxis ¿Qué ha pasado con los cocheros? Lo explico el rigor se ha incrementado en los últimos tiempos incluso funciona en Bayamu un local de depósito donde todo el que vuela disculpen a violación en la vía va trasladado por el Minim para ese local de depósito y hay muchos ejemplos personas que ya no trabajan que no pueden ejercer el servicio por las medidas drásticas con multas muy fuertes que se han impuesto los precios están topados por el Consejo de la Administración como en todos los casos y hay que hablar que en Bayamu hay 595 cocheros con licencia operativa y hay un número importante de ellos ilegales además de eso repito el rigor está se continúa trabajando muy fuerte con esto pero yo llamaría en un minuto como este a la sensibilidad de ese sector porque hay muy buenos ejemplos de los cocheros hay muy buen criterio de numerosos cocheros pero hay varios de ellos que ponen la nota discordante y si en determinados horarios se cobran precios superiores a los previstos 500 cuantos cocheros Leonardo hay 595 con licencia operativa yo te voy a decir el criterio de la población cuando le quiten la licencia operativa se arregla el problema cuando aquí digamos que le quitamos la licencia operativa a tantos cocheros va a mejorar la situación hoy el problema no está en la piquera para el infantil si se monta pero cuando se va a bajar en el infantil es donde le dicen no son dos pesos son cinco o son tres o son cuatro y conozco de casos donde personas se han hecho pasar por inspectores y le han dicho yo soy inspector y te voy a coger el número del coche y voy a llamar no no oiga es una broma vaya broma entonces si la población lo sabe ¿por qué vamos a dejar que esto siga sucediendo? hoy el problema no es donde se coge el coche es donde se baja el que se montó en el coche y el transporte no ha estado ajeno el defender los precios y la legalidad a la falta de exigencia administrativa no solo con el sector del comercio de de la gastronomía de acopio en el transporte también han faltado medidas yo coincido contigo yo no tengo por qué tener a nadie ilegal defendiendo con una licencia operativa o una patente a nadie que además quiera hacerlo mal que además quiera no cumplir las políticas que ha decidido el Estado revolucionario aquí hay otras denuncias a nombre de pedidos que van a investigar de tiendas con violaciones con nombres de administradores que llegaron ahora aquí al estudio entonces yo creo que Leonardo tiene una responsabilidad cuántas entidades estatales influyen e inciden o tienen responsabilidad de un coche y los cocheros son símbolos de nuestra sociedad de nuestra provincia son historia pero tienen que estar a la altura de este momento histórico y defender al pueblo gracias Leonardo por cuestión de tiempo vamos con Rogelio para conocer qué ha pasado con los mototaxis nos van quedando aproximadamente seis minutos al aire bueno buenas tardes a todos realmente ratificar en el tema triciclo chino como modalidad nueva de transportación de pasajeros existe una sola tarifa de precio en cualquier hora de las 24 horas del día que es tres pesos por los primeros tres kilómetros que se desarrolla la transportación y a partir del cuarto kilómetro a peso el kilómetro una persona que va a cuatro kilómetros son cuatro pesos en el caso de Bayamo del ferrocarril hasta cualquier punto de la salida salida Astuna salida Holguín hospital CEP son tres pesos porque son tres kilómetros a partir de ahí cada distancia es un peso o sea decirle a la población que en este sentido el sábado tuvimos una reunión con los 70 TCP de Ticiclo Chino que tenemos un contrato de arrendamiento de ese equipo y se ratificó este problema de la tarifa de precios hay dos medias disciplinas solamente hay multas de 30 a 100 COC que estén en el contrato y hay otra multa que es resolución del contrato bueno de acuerdo a la grada del problema la última es la que estamos realmente llamados a plantear resolución del contrato que realmente no respete este problema Rogelio ellos los mototaxis están digamos hay alguna resolución no sé algo disciplinario de ustedes interno ellos no paran en las paradas porque es solo de punto a punto si pasa uno por aquí va vacío y tú le haces señas y no te paran esto pasa ellos están obligados siempre que tengan capacidad para en la parada es el objetivo es transportar personas y si pasan por una parada y hay tienen capacidad de uno dos tres o más personas tienen necesariamente que parar yo le quiero explicar a la población lo siguiente en el tema este de la tarifa de precios hay momentos en la piquera hay una persona que quiere moverse hacia un lugar X ese triciclo no puede moverse con una persona porque realmente para que ustedes sepan tiene una renta o sea la renta que se le cobra es fuerte ellos tienen que pagar más o menos un promedio de 250 300 pesos diarios entre renta y combustible antes de empezar a ganar inclusive esto hace que ellos no pueden circular vacío tienen que esperar hay compañeros que le dicen no yo necesito que tú me llegas que yo te voy a pagar esa carrera no pero ya es diferente eso es otra cosa ya es diferente si yo se lo quiero pagar es un asunto mío es lo que no me puede obligar a que yo se lo pague y eso tiene que ser antes de empezar el viaje no puede ser después que se dé el recorrido entonces decirle bueno son tantos gracias Rogelio gracias muchas gracias Juan Rosales desde aquí desde Bayamo bueno de Santa Rita de Manzanillo dicen que los carretilleros cobran lo que le da la gana todas estas quejas todas estas denuncias se van a investigar con nombre y apellido secretario un minuto nos queda un minuto bueno no sobra un minuto estamos en combate con este tema y propongo repetir una perspectiva de los precios porque hay tela por donde cortar y el pueblo tenga dudas que con el concurso del pueblo con la responsabilidad administrativa con la exigencia política vamos a solucionar este problema esto no tiene otra alternativa que enfrentarlo y solucionarlo convocar a todo el mundo a cambiar a defender al pueblo que es defender la revolución hacerlo mejor pero también dejar claro que seremos implacables con los que no entiendan con los equivocados porque Granma va por más porque somos continuidad y solo tenemos una alternativa la victoria muchísimas gracias quiero agradecer la presencia de nuestro primer secretario del partido en la provincia el compañero Federico Hernández Hernández Manuel Santiago Sobrino Martínez presidente de la asamblea provincial del poder popular Francisco Escribano Cruz vicepresidente que atiende el órgano de la administración y Daniel Silveira Pérez vicepresidente que atiende los asuntos de la economía también a los directivos a los compañeros que han estado invitados hoy a nuestro programa próxima emisión de perspectiva también abordando todo lo relacionado con los precios y además respuesta a cada una de estas quejas y denuncias que ha hecho la población a todos muchísimas gracias por acompañarnos